Buenas tardes, bienvenidos a todos. Creo que la lluvia nos ha hecho un gran favor porque tenemos a un grupo todavía más selecto de lo habitual. Como sabéis estamos aquí, esta es una mesa redonda organizada por la BCMA, Asociación Española de Branded Content. Como todos sabéis es el capítulo español de una asociación con una amplia implantación internacional. Y los que estamos aquí sentados, menos Susana, cuya empresa se va a hacer socia en breve, somos todos socios de la asociación y os invito a los que trabajéis en el ámbito del Branded Content que lo consideréis porque, como sabéis, estamos intentando hacer lo que podemos por la impulsión de esta herramienta de comunicación en la que creemos. Y, bueno, eventos como este sirven también para formar y divulgarlo. Paso a presentaros a los componentes de la mesa redonda. La verdad es que tenemos la gran suerte de contar hoy con cuatro grandes especialistas, además de ámbitos distintos. Por un lado productora, por otro lado hay representación de dos grandes grupos de medios con importantes caenas de televisión y luego tenemos a una gran marca líder multinacional como es Coca-Cola también. Empezando por Susana, Susana Bullido. A ver si digo bien el cargo. He hecho copy-paste, para no equivocarme. Connection Assets and Digital Marketing Manager de Coca-Cola. Fantástico. Susana está aquí por su dilatada experiencia en este ámbito y, sobre todo, porque detectamos, queríamos que estuviese aquí con nosotros la representación de un anunciante que tuviese un proyecto verdaderamente longevo de Branded Content en televisión. Y, si no me equivoco, y a lo mejor tú nos lo puedes confirmar, yo creo que Coca-Cola Music Experience lo es. Entonces, bueno, por eso está aquí Susana, que lleva bastantes años en Coca-Cola y que antes estuvo diez años también, creo, como directora de planificación en Mediacom. O sea que también tenemos, por la parte de ella, la perspectiva de los medios. Aquí a mi izquierda, Fernando Sánchez, director de Brand Experience de Movistar Plus. Antes, seis años en Prisa Brand Solutions y creo que otros seis en GDM. Exacto. O sea que, entre bastante y mucho Prisa, grupo Prisa. Sí, básicamente, 100% casi. Perfecto. Grande grupo de medios también y también mucha experiencia en televisión y audiovisual, que es lo que nos interesa. Por este lado, nuevamente, Javier Andrés, director de marketing de A3 Media Publicidad en la actualidad. Anteriormente ha estado en Publi España, o sea, en la Compe. Ha estado en Soje Cable y ha estado también en G más J. Alguien a quien, además, bueno, he tenido la fortuna de trabajar con él en distintos proyectos y, bueno, le consideramos un gran facilitador, un gran impulsor del branded content. A veces discrepamos en algunas cosas, pero siempre... Pero siempre con buen tono. Siempre en buen tono, siempre en buen tono. Y, bueno, hemos aprendido mucho también de trabajar con él. Y, finalmente, aquí a la izquierda, Orestes Sánchez, director comercial de proyectos de Zeppelin. Y, bueno, Zeppelin, como sabéis, es una de las grandes productoras de televisión, detrás de la cual están productos tan exitosos como Gran Hermano, como Ahora Caigo, como Boom o como Tu Cara Me Suena. También largo recorrido en otras empresas de medios, como puede ser Soje Cable. Y, bueno, en definitiva, un gran conocedor del mundo de la televisión, de lo cual me estoy aprovechando intensamente porque está conmigo en la Comisión de Eventos de la BCMA. Y me tiene machacado. Exacto. No todo lo que quisiera, pero bueno. Bueno, preámbulo a lo que venimos a hablar hoy. Venimos a hablar de branded content en televisión por dos motivos. El branded content, afortunadamente, para los que creemos en esto y nos dedicamos a esto, no deja de concitar más y más interés por parte de los anunciantes. Es conveniente recordar que los anunciantes son los que pagan las facturas del branded content. Y, bueno, lo que nos dice, por ejemplo, el estudio Content & Scope, que, como sabéis, también está gestionado por la asociación, es que ya hay un 88% de anunciantes que han realizado acciones de branded content, dedicando a ellas el 11% de sus presupuestos. Desde que este estudio Content & Scope, que, por cierto, está a vuestra disposición, si googleáis lo vais a encontrar rápidamente. Hay una versión también en la web de la BCMA, bcma.es. Y, bueno, lo que nos está diciendo es que hay cada vez más interés. Hay cada vez más interés y, al mismo tiempo, el interés por la televisión no ha bajado. Contra lo que muchos parecen, de una forma un tanto apocalíptica, prever, pues la televisión no está muerta, sigue siendo el medio rey. Hoy en día, si un anunciante quiere llegar a tres millones de personas una noche cualquiera, todavía lo mejor que puede hacer es adquirir espacio publicitario en prime time, en una de las principales cadenas. Y este es el motivo, branded content, formato de comunicación de marca, si no le podemos llamar publicitario, emergente, medio rey, que todavía lo es, todavía aglutina al 50% de la inversión publicitaria. Bueno, ¿por qué a lo mejor percibimos, no sé si correctamente o no, ahora me decís, que a lo mejor no hay tanto interés por parte de los anunciantes y al final la audiencia termina no viendo tantos proyectos de branded content en televisión? Esa es un poco la premisa de la que partimos. Si queréis tuitear, aportar algo online, aquí tenéis este hashtag en la parte de arriba, brandedcontent.tv, y por supuesto, al finalizar, salvo que no podáis callaros y queráis interrumpirnos en algo en cuyo caso, por favor, nos cortéis, levantéis la mano y nos lo decís, pero en principio tenemos reservada una ronda de preguntas para el final del evento. A las siete y media es la hora que tenemos marcada para la finalización. Siendo este el preámbulo, a mí me gustaría arrancar con una pregunta muy directa, no sé si con eso me voy a cargar ya el debate, pero yo os plantearía, y os pediría ser muy concretos, intentar invertir no más de uno o dos minutos cada uno, en el orden que queráis, y la pregunta sería, ¿os lo he puesto muy negro o no? O sea, a día de hoy, ¿es posible hacer branded content en televisión? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, pues yo creo que sí es posible hacer branded content en televisión, lo que pasa es que hay muchos agentes que intervienen a la hora de hacer branded content, agencias de medios, por supuesto clientes, productoras y cadenas, y al final yo creo que la complicación está en cómo enlazar a esas cuatro compañías, a esas cuatro empresas, de cada hacer branded content. Se está haciendo, se está haciendo en cadenas a lo mejor que tienen más flexibilidad a nivel parrilla, pero es muy complicado coordinar esto, y yo creo que desde el ámbito de la productora, sobre todo, que ahora hemos entrado en este nuevo player de branded content, sí que nos gusta participar de la idea creativa, y sobre todo, y una premisa que dejo aquí un poco de cara al futuro, es intentar hacer un formato de televisión, no una mera pieza de branded content que se quede en algo efímero, ¿no? Si conseguimos que un branded content sea formato, y ya de audiencia, ya sería la bomba, pero es un poco lo que debemos intentar conseguir entre todos. ¿Continúo yo, por ejemplo? Bueno, mi opinión es que sí, que se puede hacer, incluso que se debe hacer, entre otras cosas porque el formato audiovisual, el formato vídeo, considero que es el rey, y que lo va a seguir siendo, independientemente de que sea emitido en una televisión convencional, como la de mi compañero Javier, o una televisión más digital, como la nuestra, o ya sea de pago, en abierta o en abierto, o como sea, considero que sí, que se puede hacer, y que efectivamente hay muchas trabas, o mucha gente que en el medio está intentando rascar su parte, por decirlo de alguna manera, pero mi opinión es que sí, que se puede, y que entre todos lo estamos haciendo, sobre todo hay marcas que ya apuestan por ello, y lo están haciendo muy bien, aquí tenemos un ejemplo, y vaya, que sí, seguiremos a probar. Venga Javier, por ti daré el orden. A ver, pues yo creo que sí, que se puede hacer, facilísimamente, pero que es muy difícil, no, no, me lo voy a explicar, voy a ser un poco provocativo, es muy fácil hacer branded content en una tele, es muy difícil hacer un buen branded content en una tele que juegue un papel fundamental en una cadena generalista, o sea, nosotros tenemos un montón de experiencias de branded content que emitimos en franjas de poco riesgo, en cadenas de poco riesgo, o en franjas de poco riesgo en cadenas grandes, pero tenemos muy poquitas experiencias, contigo una de ellas, de las que siempre, la putada es cuando te acuerdas de algo que la última vez fue hace cuatro años, que es los Neos Fan Awards, pero así de estas que saques pecho de decir esta fue una apuesta, esta nos gustó, esta saco con ella, los Neos Fan Awards con vosotros. Entonces, ¿qué es posible? Sí, que es posible hacer un branded content de primera división, una cadena como para Antena 3 o la 6, está muy jodido, por un montón de razones que supongo que irán saliendo a lo largo de la mesa redonda. Muy bien. ¿Susana? Sí, me toca, no me escapo. Pues a ver, se puede sí, pero siempre y cuando tengas dinero para pagarlo. Eso es como todo, ¿no? Sí, es un hecho, porque al final el hecho de apostar por el formato requiere de una toma de riesgos, también del lado del anunciante, y quizá por eso nos cuesta tanto entrar a jugar a esto, porque además las reglas con las que tenemos que jugar a branded content en televisión son las reglas de la televisión desde el punto de vista de los contenidos vistos por los espectadores. Entonces, no podemos olvidar que cuando un anunciante experimenta o apuesta definitivamente por un formato como este, branded content de televisión, entendido como un formato televisivo, y ahí sigo lo que has dicho, no solo una mera pieza, que no tiene por qué ser ni mejor ni peor, todo depende del objetivo que persigas, y también todo depende de dónde la veas, cuándo y cómo, también puede valer para televisión, pero es cierto que estamos hablando de un formato televisivo en sí mismo, es muy complicado aceptar desde la parte del anunciante, que tiene unos objetivos muy concretos, también cumplir con los objetivos de la televisión. Los objetivos de la televisión entendidos desde el punto de vista de ser de audiencia, de paciencia en mantener un formato en el aire, y evidentemente de la cofinanciación que eso necesita. Y digo cofinanciación porque el modelo que realmente nos gustaría a los anunciantes poner encima de la mesa es ese, esto es contenido que beneficia a todos, o debería, si jugamos a las reglas de las televisiones, porque no compartimos absolutamente todo, y yo creo que eso es trabajable, y se puede llegar a un consenso en algunos formatos, pero es cierto que el riesgo que toma el anunciante me parece infinitamente mayor al que toma la televisión. Por eso digo que se puede, pero aceptando determinadas reglas del juego, en la que los anunciantes podemos decir poco. Pero si son los riesgos para la tele son gordos, ¿eh? Sí, dependiendo de tu tele. Sí. Si tu tele es menor, como has dicho, de menor riesgo... A mí muy poquito, muy poquito. Pero claro, o sea, nosotros, aquí en España, se factura publicidad, se ingresa por publicidad en función de la gente que te vea. Sí, sí, claro. El mítico coste por terapia. Es algo que también nosotros perseguimos, o sea, cuando una marca lanza un mensaje, sea en el formato que sea, quiere que la gente lo escuche, y quiere que la gente lo vea, y quiere que la gente lo interiorice, juegue con él, o lo comparta y lo haga suyo. O sea, al final el objetivo es el mismo. Lo que ocurre es que además de eso, nosotros perseguimos, en mi caso, vender refrescos. Claro, claro, no, no, y nosotros facturar. Imagínate que, o sea, nosotros hicimos un estudio de todos los branded content, de los distintos formatos que habíamos hecho, tenían como un 30% menos de audiencia que el programa al que sustituían. Un 30% de audiencia menos, si te lo llevas a facturación, voy a hacer un resumen muy bestia, es un 30% menos de facturación. Con lo cual es un riesgo bastante grande que asumimos de ser una apuesta de las gordas. O sea, estas que emites en prime time, voy a emitir un formato en prime time que ha habido poquísimas, pero si fuera así. Muy pocas. Y eso da un 30% menos. Yo realmente no recuerdo ninguna. A mí me sale siempre lo de campo frío de los cómicos, es un pelotazo, hizo un 21 en la televisión española. La 1. Ese ha sido como el gran éxito del branded content en prime time. El resto acarrea un riesgo también para nosotros, porque al final, si tú metes algo en tu parrilla que te va a dar menos audiencia, ¿vas a ingresar menos por publicidad? Sí, hombre, pero amortiguas el coste con el coste del anunciante. Tú imagínate el 30% menos de audiencia, lo que te genera en los 60-70 spots que irían en esa franja. Sí, sí. Es un riesgo. Y ahí llegamos al nudo gordiano de todo branded content, que nos ha pasado muchas veces. Viene un anunciante y nos dice pues tengo este proyecto. Si al final va para adelante, ¿dónde me lo emitiríais? Y nosotros vamos y hablamos con nuestros compañeros de contenido. Y le decimos mira que tenemos esto con Coca-Cola o con quien sea. ¿Dónde lo emitirían? Y el de cadena me mira como dice tú estás borracho o que te has fumado. Déjame verlo. Si no lo voy a ver, ¿cómo te voy a decir dónde lo voy a emitir? Sí, pero eso, perdón Javier, eso era un poco antes. Quiero decir, en el 2015 perdón, en el 2015 la productora no aparecía en el full programada de la IAB ni aparecía. O sea, era la agencia, el cliente, la cadena, quien más que aban todo el branded content y decían tú produce. Y todas las productoras van a producir. Pero no integrabas a la productora como para que al final entendemos que tenemos un know-how suficiente como para poder hacer un formato de ese branded content que genere a la audiencia que tu director de contenidos quiere que genere y que al cliente quede contento también con su integración dentro de ese contenido o de los valores de branded content. Yo creo que esa es la línea que hay que seguir porque al de contenidos está claro que tú le pides directamente con la marca o sea, oye, quiero hacer un branded content en Prime Time en Antena 3 y te voy a decir ya, pero es que tengo tu cara me suena. O sea, que es que no no vas a competir nunca. Ya, pero nosotros somos los que hacemos tu cara me suena. Creo que puede haber una conjunción ahí de integrar la marca que de hecho al final cuando no hacemos un formato acabamos integrando la marca después. Tiene éxito va bien y la integramos y hacemos un branded content no puro pero sí integrando una marca dentro de un formato, ¿no? Pues ahí es donde hay que buscar un poco la conjunción. Esa es una opción con mucho menos riesgos con muchas más ventajas aunque no sea un branded content puro. Lo que hay que lograr es integrar bien la marca que no sea un ladrillo y que sea legal además. Sí, la parte legal es la más complicada. De hecho, yo creo que el branded content nace un poco de la necesidad de esta ley que es una ley anodina y que no nos beneficia a nadie. Pero tú imagínate que los tres minutos que hay por hora por así decirlo de telepromo fueran todos branded content, ¿no? O sea, tres minutos empieza y haces píldoras de tres minutos en prime time todos los días. Eso sea una opción porque al final la ley es la que te limita. Pero yo creo que un formato hace un formato yo creo que es la vía. Nos has conducido, Javier, a uno de los puntos que también queríamos tocar un poco en la agenda que teníamos más o menos para el día de hoy has hecho una reflexión bueno, desde el pragmatismo de los números sobre el interés no sé si decreciente que parecen tener las cadenas de televisión por el branded content, ¿no? Da la sensación de que hace cinco o seis años hubo ciertos proyectos de branded content en televisión con relativo éxito. Tú has mencionado Campofrío, yo tenía que apuntado Bezoya, tenía apuntado Ikea, tenía apuntado Fanta y bueno, ya que estamos tenía apuntado Risi también, ¿no? En la agencia donde yo trabajo. ¿Es cierto que se acabó la era del branded content en televisión luego llegaron las webseries el año pasado fue el año internacional del cortometraje donde todo Dios hacía cortos o la puerta no la habéis cerrado definitivamente? No sé, si queréis para cualquiera de los dos. Bueno, que empiece Javier mejor porque yo solamente llevo un año en televisión por lo tanto poco recorrido. Yo te voy a reconocer que nosotros somos bastante más reactivos al branded y que fuimos mucho más proactivos anteriormente por muchas razones porque es algo muy conflictivo porque siempre estamos acojonados con la ley de si estamos haciendo algo ilegal o no porque nos genera muchas tensiones con los compañeros de contenidos porque la relación con los anunciantes a veces decirle a un anunciante al que le emites un branded content oye esto ha dado un 40% menos de la audiencia y te lo voy a levantar puede llegar a generar momentos bastante tensos con un anunciante en el que no solo tenemos esa inversión sino a lo mejor una inversión muy superior en convencional y en radio y en internet ¿no? entonces bueno pues cuando nos llegan proyectos de branded content desde luego los estudiamos tratamos de dar el mejor servicio pero es verdad que no somos tan proactivos como lo que fuimos en su día en vuestra casa Susana percibís esto mismo desde el lado de ellos percibís ese a lo mejor no vamos a llamarle desinterés pero interés decreciente y en vuestra casa o sea la apuesta estratégica por ejemplo por Coca-Cola Music Experience no sé si nos puedes contar un poco sobre el proyecto ¿denota que el interés por el branded content sigue álgido o se ha modificado en algún caso? A ver respondiéndote a la primera pregunta sí que es cierto además es tal cual o sea nosotros sí que hemos notado por parte de algunos agentes de televisión en vuestro caso por el grupo A3 Media que es cierto que sois más reactivos que proactivos cuando en el inicio o sea haréis vosotros los que haríais el camino que es una pena pero es cierto hay de eso que hay que tomar Bueno pero es una decisión empresarial tomada después de analizar claro pero Susana cuando no te hagan caso llámanos que nosotros sí que nosotros sí nosotros hacemos hueco no es cierto que con Antena 3 con el grupo A3 Media hemos hecho proyectos muy chulos Camino de Santiago Camino de Santiago o sea el Camino de la Botella aquel fue para una estrepa para Aquarius que hicimos estupenda que salió de vosotros y nosotros o sea que creo que es de donde realmente nacen realmente los buenos proyectos gente que entiende de tele gente que entiende de su marca gente que entiende en común del consumidor y de lo que en un momento dado podemos convertir en contenido en contenido o en el contenido que nosotros necesitamos y salieron proyectos muy chulos la Copa la Copa Coca-Cola tuvo un formato al que nosotros nos hemos enganchado Mamá tú no mires ese fue además una de las buenas apuestas también cierto el Congreso de la Felicidad ojo es que estoy hablando de hace muchos años el Bratel Content no tenía ni nombre o sea que vuestro interés no ha decrecido se han aburrido se han aburrido y si seguís teniendo una ventana de división es más por insistencia vuestra sí y es cierto que aunque insistamos en Antena 3 no la tenemos pero bueno ya que me lo pones así pues es cierto hay poca reactividad o sea poca proactividad en ese sentido y aunque intentemos llegar a cosas consensuales nos cuesta mucho nos cuesta mucho ver la viabilidad de las cosas con los medios Fonawar fue la última que trabajamos juntos y bueno Coca-Cola Music Experience que lo empezamos con vosotros y en un impas de la vida pues la cosa torcida y se fue a Mediaset y sí que vemos una apuesta por parte de Mediaset en que esto sea una un proyecto a largo plazo y un proyecto del que ellos realmente pongan una firma más allá de la inversión que es un hecho porque no nos vamos a engañar las cosas hay que pagarlas es así y sobre todo si quieres salirte un poco de esas reglas de la televisión donde manda el ser y únicamente manda el ser porque hay cosas y cosas que necesita una marca comunicar y que en un momento dado en un punto de encuentro con productores directores de televisión y de programación encontramos un camino que puede ser interesante tanto para ellos como para nosotros pero está claro que el negocio hay que asegurarlo y es cierto es así pero cuando hay apuesta por un contenido más allá de mantenerlo en parrilla más allá de mantenerlo en una o mejorar la hora de emisión cuando le das continuidad a lo largo de tu parrilla y eso sabemos que Mediaset lo hace muy bien es así ¿a qué hora lo emiten? antes de comer en fin de semana pero mucho antes no, mucho antes no 11 y media no tiene ningún riesgo no cada uno come a la hora que quiere bueno, no tiene ningún riesgo horario europeo pero y ahora no lo entenderás o sea realmente lo interesante de Coca-Cola Music Experience como programa de branded content y tú lo conoces bien no es tanto el programa es la continuidad en toda la parrilla y la cobertura que nos da esa continuidad del contenido que al final no es solo el formato es todo lo que ese formato desprende esos avances de programación que te dan capilaridad que te dan continuidad en el tiempo que te permiten contar todas las novedades que tienes de un content que realmente es propio de la marca porque Coca-Cola Music Experience es un proyecto de 7 años de vida ya que nace como un concierto aniversario para la marca Coca-Cola en su 125 aniversario y que evoluciona a una identidad musical per se que consigue conquistar el corazón de los chavales en un entorno musical donde no había nadie bueno pues llegamos y nos quedamos con ese hueco y los niños nos siguen solicitando pidiendo y hablando con nosotros diciéndonos y orientándonos a quien tenemos que traer el año siguiente y dais el ser que exige la cadena pues probablemente no probablemente no porque nosotros hemos producido muchas cosas que nos da el ser sin marca probablemente no pero tenemos la cobertura que buscamos entonces son formatos versátiles que en un momento dado tiene que tener un punto de encuentro bien en la cadena bien en el anunciante bien en la productora y que trabajen para los dos lados probablemente no demos el ser no es un es un programa team emitido en una tele generalista que probablemente deberíamos llevarnos a un movistar efectivamente nos quedamos ahora y lo vemos claro el problema el problema de eso es que pierdo el otro ya bueno pero podemos hacer de todo bueno yo en mi caso con el movistar plus lógicamente no estamos nosotros nos gusta decir que no tenemos audiencia que tenemos clientes clientes que pagan por ver esa televisión que emitimos no estamos supeditados a esa audiencia aunque si las miramos ni estamos supeditados a esa audiencia ni metemos esos 60 o 70 spots que ha dicho Javier vale entonces no tenemos tanto que perder en ese sentido la nuestra es gratis hay dos modelos si 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 no te preocupes tengo 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 más argumentos bueno nosotros nosotros sí que somos proactivos con el tema de Branded Content de hecho muy proactivos para nosotros es un porcentaje muy importante del ingreso publicitario nos gustaría incluso que fuera cuanto más mejor porque esa gente que nos paga por ver la televisión prefiere ver aunque sea en un corte publicitario que los tenemos más cortos de máximo cinco minutos incluyendo las autopromos preferimos meter ahí aunque sea un pequeño formato de esos tres minutos que sea que sea de alguna manera Branded Content porque preferimos hacer esa labor con las marcas y sobre todo porque además nuestra audiencia lo ve lo ve lo ve mejor también por lo tanto nosotros estamos cien por cien abiertos a esta a este formato de comercializar Branded Content y además creemos que cada vez más marcas se nos acercan porque ven como está viendo Susana ahora que somos el futuro para su Branded Content pero una una pregunta Fernando vosotros tenéis cuatro millones de suscriptores si no me equivoco tres millones ochocientos cincuenta mil hogares que representan unos once millones de usuarios me he quedado cerca te has quedado cerca no no lo has clavado has dado mucho mejor dato que el que da Cantar que lo supamos todos que no es cierto bueno estará por ahí por el nueve yo voy metiendo ya mis cuñas publicitarios para que se note que vengo de radio ¿vale? estará por el nueve por ciento la población española no 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 está está en los once millones de habitantes es más o menos sobre los cuarenta y tantos que hay en España es un veinte y algo bueno realmente que a vosotros llegue un anunciante y os proponga Branded Content no es más un marrón me explico no en ningún caso vender vender emplazamientos publicitarios que el cliente ya trae producidos en principio debería ser menos complejo que abrir una ventana en la programación para ese Branded Content que como Javier apuntaba en un momento dado estoy haciendo de abogado del diablo ¿vale? que en un momento dado a lo mejor puede perjudicar la atención de la audiencia ¿no? si el Branded Content no es bueno no es más complejo no es más difícil si puedes elegir no prefieres que el cliente invierta en spots convencionales no vamos a ver nosotros no es ningún marrón que un anunciante venga con un Branded Content que no es bueno que lo primero es que no es Branded Content la mayor parte de los que hemos visto antes decías el tema de los cortos yo creo que cortos ha habido pocos aunque ha habido han sido bastantes anuncios largos anuncios muy largos de 15 minutos estamos de acuerdo pero cortos ha habido pocos a mí si me viene una marca con un anuncio largo de estas características le vamos a decir que no igualmente lo primero por eso porque no tenemos no tenemos audiencia tenemos clientes y un cliente no va a pagar para que te comas 15 minutos de spot largo y encima te lo vendamos como contenido premium y además es un contenido que puedes ver en YouTube entonces lo mismo pasa por ese filtro que decía Javier de la gente de contenidos no se emite y no lo podemos hacer normalmente la lástima es que esa gente tampoco tampoco luego nos invierte ese mismo dinero en spots pero no para nada es un marrón trabajar en temas de brand descontent todo lo contrario lo que os decimos si nosotros por preferir preferiríamos no emitir spots y emitir formatos cortos de brand descontent formatos largos pero de brand descontent ¿por qué? por calidad porque piensas que es menos intrusivo para tu audiencia nosotros tenemos formatos ahora mismo tenemos un formato con Ford en la parrilla en los jueves con el estado de las pistas de esquí es una cosa muy simple pero ocupa un corte exclusivo en prime time y ya está tú en esa hora de programación de cero solamente tienes ese corte publicitario lo único que tienes es un programa que está hecho por Ford que te explica las pistas de esquí entiendo que es mejor eso que tragarte nueve spots Javier eso me interesa ese enfoque digamos de publicidad más amable con vuestra audiencia la que también entiendo que tenéis que cuidar y de una publicidad menos intrusiva no resulta también atractivo es decir una hipótesis de futuro donde en los bloques publicitarios hubiera a lo mejor formatos más largos más branded y no pequeñas píldoras de 20 segundos que se nutren de la repetición en 2050 no 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 es que digo a ver cómo respondo a esto a ver eh primero esos formatos tendrían que equiparar eh en rentabilidad a los spots que sustituyen que es complicado porque los anunciantes no hacen creatividad de 180 segundos porque valen una leña de producir y de emitir entonces punto uno es complicado por eso ¿sabes? porque tiene en el anunciante le costaría un pastón pero porque vale una leña contar durante 180 segundos lo bueno que es tu producto pero es que no se trata de eso se trata de asociarte a un territorio con el que te sientas pero Fernando estoy pensando desde el punto de vista puramente de una tele que dices no yo no voy a emitir eh 180 son 9 spots no voy a emitir 9 spots sino que voy a emitir uno de este somos una tele privada y nuestros accionistas tienen muy malas costumbres se quieren forrar con lo cual tengo que ingresar telefónica es una ANG en lo que lo sepáis telefónica es una ANG tengo que ingresar exactamente lo mismo por esos 9 spots que por un uno largo de 180 segundos entonces ya puede ser lo que sea tengo que ingresar lo mismo entonces el anunciante se tendría que gastar una pasta lo cual ya es complicado porque sobre todo si se emite en print time eso es mucho mucho dinero y luego además el anunciante lo que quiere conseguir también es una mezcla de cobertura y frecuencia que a lo mejor gastando tantas balas en un formato largo de 3 minutos pues es muy complicado a nosotros de saque te voy a decir que no es que nos da igual a mi como espectador probablemente me gustará más una buena historia de 3 minutos que 9 historias pequeñitas de 20 segundos si ingreso lo mismo prefiero el brand pero es que lo veo muy complicado bueno nosotros entendido perfectamente nosotros lógicamente ingresamos lo mismo o más pero que aparte no solamente o más que esos 9 spots digo eh no estoy diciendo pero no que a 3 media no que a 3 media no vaya luego voy contigo eh lo que quería decir como no le dejáis hablar se pone claro si va a estar pinchando aprendiendo por cierto antes cuando le has presentado no has hablado de fama que es el que va a tener con nosotros me ha dolido también esto pero bueno ahora volvemos ya me he ido no lo que decía es que a nosotros si nos compensan esos es el coste de esos 9 spots y además no es solamente es que durante la semana tienes eso durante la semana vas haciendo lo que estaba diciendo Susana que es esos avances de contenido no te pierdas en el estado de las pistas y tal o sea que es una acción más potente y con más capilaridad en el tiempo vale no es un día a una hora cambio 9 spots por un formato corto por estés de algo tú que has visto muchos formatos de tele alguno muchos o bastantes realmente ves calidad en el branded content equiparable a formatos que no son branded o es cierto esto un poco que nos cuenta Javier y además con números que congregan un 30% menos de audiencia que los formatos no branded bueno el último content scope lo dejo claro los presupuestos de menos de 50.000 euros son branded content que van a digital básicamente y luego hay una gran franja que es a partir de un millón de euros son los branded content que van a tele es que es así un millón o medio millón vamos mucho es medio millón lo he visto poco de un millón muy poco lo dice el content scope entonces al final esos formatos están muy bien hechos pero es lo que hablábamos bueno formatos perdón esos contenidos están muy bien hechos pero no son formatos o sea al final no es que sea algo efímero pero sí que es algo que tú emites durante tu breve campaña porque tienes un briefing y unos objetivos y una estrategia de comunicación lo emites pero ya para el año siguiente no te sirve en cambio si ese dinero lo inviertes en hacer un formato que de la casualidad que lo puedes meter en una franja no tan potente como un print time pero mejor un sábado por la mañana de la sexta y resulta que te da más o menos la audiencia que media de la cadena en esa franja y te da continuidad eso yo creo que es un valor añadido como ha podido hacer el Music Experience y yo creo que es la línea por la que hay que seguir nosotros como productora que llevamos tiempo trabajando con las marcas en muchos formatos de televisión grandes y gran formato pero desde hace dos años aquí o con la BCMA también hemos conseguido trasladar pues no sé está aquí Garmel con Discovery o con Movistar o con A3 Media somos nosotros los que les decimos oye qué política comercial de cada Branded Content tenéis porque me llegan agencias de medios me llegan clientes y me dicen no, quiero que me hagas un Branded Content y ahora es que esto no es sencillo es que me está pidiendo una cosa o sea es sencillo que yo te lo pueda hacer te puedo hacer un formato hicimos vivir bailando para The Kiss en su día y un formato de Branded Content traducionado por Zumba y en un formato de continuidad ¿por qué de continuidad? porque es un formato que puedes hacer varias ediciones lo puedes enlatar y traducir a varios idiomas y meter en Netflix lo puedes llevarte te lo puedes llevar a internacional incluso lo puedes replicar con producción local en Brasil o en UK o donde tú quieras eso es un contenido por una marca que tiene una continuidad y eso es lo que yo creo que que valorar a partir de aquí nosotros nos sentamos con todo el mundo intentamos hacer un poco de mediadores la productora cosa que antes no teníamos este papel y ahora sí que nos están dando un poco más de foco en este sentido intentamos lidiar y poder decir oye pues mira viene este cliente con esta agencia de medios con esta agencia creativa te voy a producir esto y luego ¿dónde lo ves que le encajemos? oye pues creo que puede ir a cuatro creo que puede ir a sexta aquí ¿qué pasa? que el cliente pues siempre te va a pedir print time no sé qué pero ya pero es que eso ya son otros costes porque a Javier nunca le va a cuadrar el meterlo ahí pero a un Movistar a lo mejor sí o a un Discover sí porque van un poco a lo mejor pues eso son más privadas tienen otros objetivos van un cualitativo de contenido que no digo que ellos no pero que porque al final ellos están muy supeditados a los números y al GRP y a la facturación y a lo mejor otras cadenas pues privadas que tienen ingresos por otros lados o Discover y este tipo de cosas pues tienen más flexibilidad de meterlo y de hecho el único grande content puro y duro que hemos hecho ha sido con The Kiss en su día o sea que ¿por qué crees que no habéis hecho más? pues porque no tenemos tiempo no porque al final nosotros trabajamos muy en un gran formato pues Fama OT y ahí ahí sí entran los clientes entran de una manera intentamos hacerla integrada pero al final también nos piden los momentos internos típicos y tal y eso es lo que le funciona al cliente al final invertir en producción luego tienes que meter promos tienes que trabajar muy complejo y tienes que trabajar como he dicho al principio con 4 o 5 interlocutores para que eso salga a la luz es posible sí pero es mucho trabajo y sobre todo hay que hacerlo con mucha calma y sentarse todos todos en la mesa si no como hoy más o menos claro parece que al final una de las primeras conclusiones es que un proyecto estratégico y longevo solo puede estar a la altura de una gran multinacional con recursos no hablo solo de económicos humanos como vosotros o no 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 creo que a ver es cierto que necesitas un presupuesto para llevar a cabo tus objetivos y si sobre todo si quieres darle una forma de contenido más allá de lo que entendemos como publicidad convencional pero no tiene por qué ser un presupuesto de locura de hecho no os voy a contar otros próximos barato también pero el presupuesto de Music Experience no es el mayor presupuesto de Coca-Cola o sea que hay ejemplos llevados a convencional que son bastante más ambiciosos o sea que todo depende del proyecto que manejas y que tengas entre manos de la facilidad con la que la marca sea permeable a ese contenido de la facilidad de interlocución evidentemente y de la apuesta que haya también al otro lado pero es a ver es un hecho lleva mucho trabajo hay que asumir riesgos pero hay que atreverse o sea lo que no podemos es y perdóname Javier lo que no podemos es rendirnos o por lo menos desde el lado de los anunciantes no podemos rendirnos o sea hay que buscar nuevas formas porque no es o sea lo que comentabas antes Javier no solo es la tele sigue siendo el rey el contenido ese es el verdadero rey el contenido y el contenido que las marcas queremos trasladar los mensajes que las marcas queremos y seguimos teniendo la necesidad de trasladar al consumidor tiene que ser a través de canales evidentemente el de mayor alcance es la televisión pero hay que hacer posible que eso sea una realidad hay que hacerlo posible desde todos los desde todas las partes que juegan en esto el hecho de que sea una disputa con la gente de contenidos que legal sea una traba que me vas a contar que la producción sea más o menos cara o sea hay que buscar formas maneras y caminos para que esto realmente tenga un sentido y que sobre todo forme parte de algo de un proyecto que realmente persiga más allá del formato que uses un objetivo común o sea al final esto va de integrarse en algo que trabaje en conjunto y el branded content per se emitido en televisión ya sea en prime time o en access o en el horario que sea no trabaja solo o sea es algo que tiene que colaborar en una estrategia integrada y en un proyecto integrado que responda absolutamente a lo que realmente busca ese proyecto y y va más allá de buscar una audiencia en un día determinado de emisión y va más allá de la pantalla en la que lo emitas hoy porque mañana te lo puedes llevar como dice este es a un transmedia que realmente te da mucha más capilaridad y que consigue una segmentación y que consigue ese engagement que la tele es muy difícil que consiga o sea que hay que ver el contenido en su amplio espectro pero la tele va es también por la cobertura claro pero combinado o sea al final por eso por eso le decía Javier o sea no es tanto el ser que consigas con el programa que es un one shot una emisión o dos en nuestro caso sino todo lo que vas contando a lo largo del año sobre ese programa que tiene lugar en la tele pero que es que además tienes una cita física con Coca-Cola Music Experience y una cita promocional que ocurre cada semana y unas novedades que avanza Tony Aguilar en la radio y que todo está conectado entonces al final es una gotita más que tiene un formato de branded content que además viene a resolvernos un problema porque no tenemos un convencional de Coca-Cola Music Experience y que trabaja perfectamente para todo el proyecto entonces mirar las cosas así por separado y buscarle el objetivo individual a un branded content emitido en televisión sea en la franja que sea con el ser que sea hombre es un poco injusto para vosotros para nosotros incluso para la productora o sea al final estás tratando de transmitir un mensaje de una forma mucho más global que en un solo formato y ese es el foco de todo déjame ahora que te cuente un poco yo es que he discutido mucho con la gente de contenidos míos y ya tengo auténtico síndrome de Estocolmo con ellos una vez en una reunión con una cervecera salió este ejemplo y yo quiero que no sería Estrella Damm que se gasta poco en sus piezas no te voy a decir los negocios largos los negocios largos que decíamos bueno pues esto era una marca de cervezas en la que pues teníamos un formato y había que emitirlo y entonces nos pedían como siempre una buena franja de emisión y tal y pues a la persona de contenidos se le ocurrió la idea de decir mira es que yo hago yo hago cerveza me gusta hacer cerveza me gusta mucho y se me da se me da fenomenal entonces quiero producir cerveza y quiero producir cerveza y que tú pongas la marca de la cerveza y la distribuyas en tus hipermercados supermercados y tal entonces el otro dice ostras claro pero es que el que sabe hacer cerveza soy yo no tú eres un tío pues bueno que tendrás buen gusto con la cerveza seguro que te sale cojonudamente pero yo me juego mi marca entonces la gente de contenido se siente un poco así se siente un poco como ojo vale que para ti de comercial esto es importante porque es tu cliente porque vas a traer ingresos con eso porque además traes ingresos con la convencional pero yo me estoy jugando mi marca mi sello etcétera por lo tanto esto lo tengo que pilotar yo a lo que voy es que quizá por lo menos para las teles de primera división de primera división cuantitativa lo más fácil es encontrar los huecos de branded content en programas que ya están hechos en programas que ya están hechos que tienes a la audiencia cautiva que tienes el hueco en parrilla hecho que tienes un perfil determinado que tienes a los 3 millones ahí cúrratelo bien ahí para que la marca entre ahí bien bueno pero es la opción esa es la opción que yo veo por lo menos para hacerlo con continuidad y con mucho menos riesgos y con muchas más ventajas para todos los lados porque hacer un formato solo es complicado no es imposible lo hemos hecho pero es muy complicado nosotros de hecho hemos llegado a presentar proyectos de branded content desde mis jefes desde el área de producción directamente a contenidos y luego ya le hemos dicho oye y que sepas que además puede venir para adorcionado por fulanito o venganito pero aún así cuesta mucho has mencionado Susana el ámbito legal que es como meternos abrir otra sandía gigantesca a mí me gustaría hacer aquí como la primera vez una especie de recorrido rápido a ver cuál es vuestra opinión sobre la situación legal ¿tenemos claro lo que se puede hacer en tele ahora mismo o estamos en el mundo de la indefinición? así rápidamente los cuatro hablando de la ley nosotros lo tenemos claro que lo hicimos el año pasado y hay restricciones legales con el brand de contenido importantes pero bueno pero se consigue hacer se consigue salvaguardar la multa nos cae a nosotros si es parte del riesgo es porque no he negociado mal es parte del riesgo no es todo el riesgo para nosotros entonces como el amigo cuando ha salido de marcha y dice coge el coche y vámonos a la casa que no va a pasar nada no cabrón si me quitan los puntos me los quitan a mí no pero pasas las piezas por autocontrol no son generosas pero las pasas por autocontrol vosotros sois de los que más todo un branded todo un branded no lo pasas por autocontrol un piloto no pasas por autocontrol tú tratas de cumplir las reglas del emplazamiento de producto lo cual no quiere decir que cada vez que hagas un branded que estás acojonado porque si te cae te vale más a lo mejor la multa que los que has ingresado por el branded o sea que de verdad que ponte en mis zapatos no 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 si 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 eres el tío de legal que es un un currante cualquiera que tiene que decidir si la escaleta que vas viendo es todo legal o no Fernando en definición riesgo riesgo total nosotros por suerte todavía no nos han multado en nada pero pero en definición tampoco nosotros hemos creado un protocolo y bueno intentamos asegurar el menor riesgo posible pero pero sí pero siempre lo habrá sí que es cierto que nosotros creemos que tenemos menos riesgo que el compañero Javier pero pero bueno ¿os miran menos? creemos que sí pero hablando bajito no sé si aquí habrá alguno que se vaya para mirar en el último evento había alguien de la comisión ¿no hay alguien de la comisión? por aquí ¿no? y si no lo ve no va a levantar la mano no lo va a decir no lo va a decir no lo va a decir aquí veo caras jóvenes pero a lo mejor vienen camuflados de estudiantes sí 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 bueno nosotros somos enormemente cuidadosos ¿qué opinas tú Susana? pues que es cierto que estamos en un entorno complicado como bueno hablamos de nuevo pero realmente cada formato es nuevo por lo tanto en cada formato te la juegas ¿no? hay cosas con las que ya sabes hasta dónde puedes llegar y hay otras que en un momento dado pues volvemos a lo mismo hay que tomar o no tomar riesgo yo creo que lo que hay a día de entre los operadores de televisión y entre las televisiones que lideran la cobertura y las que no así que hay una diferencia de interpretación y ahí ya Javier no 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 trato de de meterme en el en la política legal de tu casa más allá de lo que marca la ley pero sí que es cierto que que hay distintos raceros en función de con quién hacer las cosas pero por por parte interpretativa de la propia televisión luego hay algunos que tienen 24 millones en multas y otros uno y medio fruto de ser racero que todo tiene su explicación por eso digo que que todo depende de la política de la cadena en cuestión y de lo que pretendan o traten de asumir más allá de lo que luego se les venga encima sí es un hecho y es cierto que 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 la ley tiene mucho de interpretación incluso bueno de hecho hemos tenido un caso llamado grande de integración pura en guión con Belved que habéis sufrido y que que habéis sufrido sí porque porque es cierto o sea la responsable es la cadena que emite un contenido que previamente ha visto que es válido y que cumple la ley con su interpretación porque es cierto que es totalmente interpretable totalmente y y ahí estás un poco a merced de lo que de lo que nos digan y de lo que nos digan cuando quieran decirlo encima encima claro porque la emisión en este caso se dice dos años atrás o un año y tico vista pasada y aceptada y de repente llega la multa depende del señor que se ponga a verlo bueno no sé estoy siendo muy injusta pero es cierto que estás un poco a merced de la interpretación más allá de lo que la ley marca que es que es poco según entiendo que para para vosotros es bastante poco orientativo en ese sentido si quieres salirte de la norma estamos de acuerdo entonces más o menos en que a diferencia de los spots donde el filtro de autocontrol te salvaguarda un poco y te da tranquilidad te metes en el rollo del branded content la cuota de riesgo en principio es mayor pero porque es mucho más interpretable ¿qué podemos hacer para que no sea tan interpretable y haya mayor certeza? cambiar la ley pero hace ya tiempo no para empezar pues es que nosotros en la tele nos sentimos un poco enfadados encabronados puteados me voy calentando porque en digital se puede hacer de todo y en la tele no se puede hacer de nada cuando digital es el challenge y tiene una cuota al uno y medio pues bueno no pasa nada total pero claro cuando digital ya tiene el 30% y estás viendo que en digital lo forman supranaciones como Google y ahí se puede hacer lo que quiera pero y eso en digital en nuestra televisión estamos ya en un 50% en BUD ese BUD es digital y nos regimos por la legislación de televisión o sea que es que al final es la verdad es que es perverso porque estamos sufriendo cosas que en YouTube se puede hacer absolutamente lo que quieras y es una pétnica vergüenza de verlo yo creo que en tele tenemos una ley del siglo XX y que tiene que haber un radio un radio con Vodafone U o cualquier cosa está muy integrado y me hablan de U no te pierdas nada y todo el rato y está cojonudo está fenomenal y no pasa absolutamente nada no pasa absolutamente nada por decir U es un programa de Vodafone para los que estéis escuchando esta parte legal que a lo mejor si no trabajáis en el ámbito de televisión sino que hacéis branded para otros canales a lo mejor el debate os parece un poco más abstracto que el resto de la mesa daros por ejemplo estábamos hablando antes de empezar la mesa que uno de los criterios que utiliza la comisión de la competencia es que la marca no influya en la trama de alguna manera ¿no? ¿cómo es el término? incidencia en el contenido que no de mensajes a dos para exacto bajo esa premisa Entenda 3 no puede estrenar jamás ni la Lego película ni FedEx el náufrago ni ninguna de estas pelis porque depende quién lo interprete exactamente si nos tomamos la premisa al pie de la letra en principio esas películas no se podrían estrenar porque claramente son películas producidas y sufragadas por marcas comerciales ¿no? por dar un paso más Susana Coca-Cola Music Experience que lleváis un montón de años no sé exactamente cuántos siete siete años entiendo que Coca-Cola Music Experience es ya un activo para la marca no sé si nos quieres contar un poco hacia dónde vais si tenéis intención de seguir en televisión ¿qué nos puedes contar? Pues a ver como os decía antes Coca-Cola Music Experience nace como un concierto de celebración de un aniversario de nuestra marca pero evoluciona y cobra vida propia porque hay un momento en que en la compañía apostamos por ello creemos que podemos hacer algo grande de esto y es cierto que se convierte en un asset de la compañía ¿no? de la marca Coca-Cola muy enfocado y muy llevado al público teen y hecho además de la mano de los chavales con los chavales durante todo el año y de forma continua realmente se materializa en dos eventos no sé si todos conocéis el programa pero bueno yo aquí vengo a contaroslo encantado se materializa en dos eventos musicales son dos festivales uno en verano durante todo el día a pie de playa con pues eso una artística 20 grupos tuvimos el año pasado con más de 70.000 personas en la playa de Málaga que rotaron durante todo el día en el festival gratuito y donde además de la música que evidentemente es el eje principal de todo esto la música basada en el fenómeno fan donde el fan para nosotros es el eje principal del programa donde además de la música tenemos actividades desde actividades acuáticas promociones en real time donde pueden conseguir entrevistas exclusivas con sus ídolos o un meet and greet especial preparado ad hoc para ellos o un paseo en barco con efecto pasillo por ejemplo y es cierto que de ahí surge el contenido por sí después de ese festival de verano nos materializamos otro encuentro físico en el mes de octubre en el Within Center en Madrid este ya sí con venta de entrada con un elenco artístico de bueno pues de primer nivel tal como hemos evolucionado en los últimos años hace un par de años vino Megan Trainor el año pasado tuvimos a CNCO a Nicky Jam a artistas realmente del panorama internacional que los teens quieren ver aquí y que Coca-Cola pues les trae porque Coca-Cola les escucha durante todo el año recibe sus peticiones y las transforma en realidad y ese es el foco un poco de Coca-Cola Music Experience ¿qué rol cumple la tele dentro de toda esta plataforma que nos estás contando? a ver al final el contenido surge de esos eventos y surge para esos eventos bien sea provocado por los artistas bien sea provocado por Don Aguilar bien sea provocado por los fans y ese contenido al final es lo que tuvimos la necesidad en un momento determinado de contarle a la gente y de hacer de Coca-Cola una marca integrada en el terreno de la música y muy cercana a los teens pero no teníamos nada convencional que contar no teníamos un spot que nos hubiera gustado pero no lo teníamos porque era un proyecto totalmente distinto que nacía de un evento físico de algo que se montaba para disfrutar en vivo y lo que hicimos fue contárselo a la tele en primer lugar a Antena 3 con el que arrancamos el proyecto y de ahí surgió y que vimos en la televisión bueno pues la capacidad de darle continuidad a toda esa novedad que Coca-Cola Music Experience genera y la cobertura de este proyecto o sea de generar la cobertura porque además las piezas cortas tenían mucho sentido sumaban mucho eso es para nosotros la televisión nos da continuidad nos da mucha consistencia en el tiempo y sobre todo nos da la cobertura que un proyecto como este al final necesita adquirir para una marca como Coca-Cola entonces sí seguiremos en televisión por supuesto y seguiremos haciendo más grande el live y seguiremos haciendo más grande la participación y el engagement en las redes sociales y la conversación con los chavales y quién sabe dónde nos iremos el año que viene otro tema que yo creo que es interesante también y me gustaría también tener la visión de toda la mesa es que bueno al final Branded Content hablamos de comunicación de marca pero bueno estamos todavía un poco en terra incógnita descubriendo con los nuevos proyectos pues año a año y casi mes a mes nosotros solemos decir en la asociación que hacer Branded Content en relación a hacer publicidad requiere un cambio de chip gigantesco porque no es lo mismo pagar por una audiencia que conquistar esa audiencia con el atractivo del contenido que tú produces la pregunta que me gustaría haceros es si la industria publicitaria los anunciantes y sobre todo las agencias las grandes agencias han entendido esto es decir un anunciante o una agencia que trabaja para un anunciante están dispuestos a admitir que un contenido puede ser retirado de una parrilla porque no genera audiencia no sé si se entiende la pregunta antes yo pagaba por estar en un bloque publicitario aunque el anuncio fuera una castaña pilonga estaba en ese bloque porque yo pagaba ahora yo produzco un producto de entretenimiento y si no funciona me lo pueden quitar de la audiencia igual que cualquier otro hemos cambiado ese chip ya no sé si vosotros en vuestra casa los anunciantes con los que vosotros interactuáis bueno yo la experiencia la tendrán más ellos pero yo sé que hacemos un formato no funciona y también nos lo quitan quiero decir que no tenéis por qué ser un grande conte no puede ser una serie ficción y a las dos semanas hay que echar a 700 personas a la calle porque la serie no ha funcionado eso es el día a día de este trabajo ¿qué política tenéis vosotros Fernando por ejemplo? bueno nosotros como no nos regimos por la audiencia no tenemos ese problema el problema nuestro va antes tú eres muy bueno bueno ahora como que no he oído nada nosotros no tenemos ese problema de la audiencia el problema nuestro es previo es lo que decíamos es el filtro de contenidos creo que el filtro de contenidos de si un contenido es válido o no para emitirse en la plataforma creo que es más es más duro que el que pueden tener Antena 3 con todos mis respetos digo eh pero lo digo por el tema de de que es contenido de pago y y esto tiene que y eso sí tiene que notar en algún en algún lado nosotros si si hacemos branded content que luego va a ir a YouTube también necesitamos que sea en primicia en Movistar Plus y bueno necesitamos que 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 ese contenido sea lo primero que le llega al al usuario de Movistar Plus por lo tanto ese filtro lo tenemos antes la audiencia ya no una vez que pasa el filtro de contenidos la audiencia ya no es un no es un problema para nosotros y no vivimos bien no tiene peor cara orestes yo creo a ver nosotros lo que tratamos lo que tratamos de hacer siempre es eh en la negociación en incluso muchas veces ha firmado contrato advertimos de que si baja de un determinado porcentaje sobre la media de la franja el programa es susceptible de ser levantado como cualquier otro ¿ha sucedido alguna vez? ha sucedido alguna vez ¿ha sucedido alguna vez? lo que pasa es que siempre ¿se puede decir la marca o no? sí Coca-Cola porque también es verdad que era un proyecto ambicioso era mamá tú no mires después de física o química ¿qué tienes? un plan B un plan B que en ese caso lo llevamos al prime time de Neox o sea era un plan B bastante potable y teníamos un equipo programador entonces de contenidos más asequible que la actual esto que no lo retuite de nadie que me echan de mi casa confío que no lo vean entonces lo que trata de tener es un plan B primero advertirlo poner unas cláusulas y luego tener un plan B vale si esto pasa y realmente da un 35% menos de audiencia y tal ¿cuál va a ser el plan B? ¿dónde lo voy a meter? ¿que puedo compensar con autopromos? ¿puedo compensar con remisiones? ¿puedo compensar de alguna otra manera? entonces vale tienes el plan B dicho esto no es plato de buen gusto si un anunciante tiene una estrategia diseñada para que eso sea una clave en su estrategia no le mola nada que le quites el programa de donde le has dicho que se lo ibas a poner aunque le hayas advertido que podía ocurrir no mola nada pero son las reglas del juego o sea tampoco estoy seguro que Globomedia o la productora o Zeppelin tampoco les mola nada que les quites un programa de prime time y a nosotros no nos mola nada fracasar pero en la vida en la vida está montado así a lo mejor si no tuviéramos el pressing de la audiencia y si no facturásemos publicidad en función de la audiencia que ve los anuncios viviríamos mucho mejor pero es la vida que nos ha tocado está así montado el negocio no sé si quieres añadir algo bueno refrendar un poco lo que dice lo que dice Javier es cierto que a ver todos cuando ponemos un contenido en el aire ya sea manejado desde la televisión desde la productora o desde el anunciante buscamos que la gente lo acepte y eso te lo demuestra la gente que está detrás viéndolo o compartiéndolo o entonces bueno todos tenemos motos en el armario pero es que si no arriesgas no ganas entonces ahí hay que probar hay que probar evidentemente no te puedes jugar tu estrategia a algo que es un riesgo per se o si haya cada uno pero hay que equivocarse para aprender de lo que haces y hay que probar y tratar de abrir camino para que que esto sea una opción más que se nos abre porque la televisión y ojalá nos dure mucho es un medio importante para por lo menos para todo el sector de gran consumo o sea nosotros necesitamos llegar a casa de la gente todos los días y cuanta más gente junta nos vea mejor y eso es algo que vamos a echar de menos no tardando mucho y es un reto importante tratar de seguir ahí más allá del corte publicitario que con todos mis respetos hace su labor para las estrategias de las marcas y me vais a permitir que rompa una lanza a favor de los spots evidentemente de los buenos spots bueno y de los malos también o sea al final uno es bueno o es malo en función de ahí al lado de quien te ponga pero al final esto va de probar de intentar abrir camino y de hacer mucho más grande y mucho más escalable una estrategia o un proyecto y no solo va a ser tema convencional que funciona insisto o sea que lo convencional funciona pero la combinación de varias opciones funciona mejor y nosotros si es cierto que lo hemos medido y lo medimos con Fanta y medimos las integraciones que hacemos en contenido más allá del contenido per se producido para las integraciones en series que nosotros llevamos históricamente haciéndolas de manera recurrente son un son una garantía de éxito cuando las combinas con una presencia en continuidad más allá de lo no convencional y te devuelve y te devuelve y de verdad que es algo que tacita a tacita siendo consistente y siendo insistente funciona entonces por eso mi mensaje de no hay que rendirse hay que intentar batallar con esos equipos de contenido con ese legal en un momento intentar que tomen riesgos la postura de la gente de contenidos al final simplificándote es súper fácil me gusta apuesto por él no me gusta no arriesgo pero con el branded y con todo que yo me imagino por ejemplo en Antena 3 y la 6 que yo creo que llegamos con el mismo daytime 5 o 6 años la de veces que el equipo de contenidos habrá dicho que no a propuestas muy atractivas estoy seguro que se levantan y dicen no porque es que depende del día que tengas el daytime es inamovible durante hace un montón pues a todo han dicho que no porque otra de las máximas de la tele es que lo que se toca lo que funciona no se toca si os parece una una última pregunta ya dejamos en el ratito que queda opción a que la gente pregunte hay que batallar decía Susana ¿qué hacemos para batallar? ¿qué podemos hacer para ver más proyectos de Branded Content en televisión? venga 30 segundos de cada uno si es que queremos Javier no, no, no a saco a muerte pero en formatos ya existentes integrar bien las marcas en formatos ya existentes integrarlo en tu cara me suena integrarlo en boom hay que hacerlo mucho mejor y que nos deje la ley estoy con Javier hay que hacer lo que funciona y lo que es más permeable hay que intentar abrir camino evidentemente con la ley o lo hacemos todos o esto no se mueve y hay que seguir arriesgando claro que sí hay que seguir arriesgando evidentemente no jugarte todos los juegos en la misma cesta pero hay que seguir apostando por innovar y por buscar nuevas formas de llegar a la gente de una forma más natural y más entretenida y hay que arriesgar hay que hacerlo hay que atreverse a hacerlo claro que sí vale yo no comparto al 100% lo que dice Javier de integrar en los formatos que ya funcionan digo al 100% o sea iba a decir que no comparto para nada pero bueno voy a hacer una pequeña diferencia y es que ese tipo de integración para determinados anunciantes que no son capaces de tomarse el brand of content en serio y de hacer un proyecto un proyecto realmente en el que lo que te interesa es contar una historia no solamente contar tu historia entonces bueno pues puede funcionar pero yo soy muy fan de los proyectos como Coca-Cola Music Experience o Vodafone Music Shows o todo este tipo de cosas de gente que crea su propia historia desde el principio y a mí eso me encanta y son esas marcas creo las que las que están funcionando ahí tenemos a Red Bull y son gente que ha creado su historia a mí el resto de cosas para integrar en formatos ya existentes lo vamos a hacer este señor y yo en fama por cierto a partir del domingo que viene el 11 de marzo a cola ya no te queda otra no, que va a ver tiene que innovar apostar esto es así no, me refiero que la integración en un formato existente está muy bien pero yo soy un firme defensor de proyectos de que las marcas creen su propia historia desde el principio y creo que si yo fuera marca lo sería lo que pasa es que yo soy telegeneralista claro yo hablo como telegeneralista si fuera marca a saco el tema es cuánto vais a durar como telegeneralistas pero aparte de eso perdón esa es otra película pero bueno que creo que la integración bueno no me repito que ole por los anunciantes que apuestan por crear su historia desde el principio ¿qué hacemos? bueno yo creo que no yo creo que la integración tú vas a salir ganando sí o sí no bueno eso es cierto yo integro yo produzo yo si es formato grande lo produces tú no pero sí que es verdad la integración la hemos hecho de toda la vida o sea yo por suerte no pero vamos yo llevo vendiendo gran hermano 10 años y no es fácil vender gran hermano en el mercado ya te lo digo yo y llevo integrando marcas en gran hermano mucho tiempo y antes mejor o peor pero bueno esto es cíclico así que es verdad que también los anunciantes en este caso voy por Susana no apuestan un formato que no es de éxito inicialmente ¿por qué? porque tiene que esperar un poco a ver cómo funciona y cuesta ver las audiencias y cuando están las audiencias y ya das el ser entonces a entrar es verdad que también es así entonces el integrar marcas en formato pues lo llevamos haciendo toda la vida yo creo que hay que evolucionar sobre eso por eso existe el brand content porque hay una ley publicitaria muy kafkiana porque hay que porque hay que innovar en este sector y porque y porque la marca quiere algo más y la marca sabe que el contenido es lo importante y es donde quiere centrar los usuarios y su foco de comunicación yo creo que hay que hacer brand content puro desde el inicio y yo creo que con una marca con un briefing con una agencia con una cadena de la mano eso sale adelante y se pueden hacer formatos que estén por encima de la ley no perdón en la ley no sé que Liriswood pero vamos que en ese sentido sí yo creo que eso es lo que integración en formatos lo llevamos haciendo toda la vida que está bien también que no digo que no hay que hacerlo pero se hace ¿preguntas? Jesús Díaz del programa de la publicidad bajan mucho más que ese corto que podéis meter ese brand new content que podéis meter el propio bloque publicitario porque es de lo que más baja y si cambias el content por un bloque publicitario no puede bajar mucho más que el bloque publicitario viendo las curvas la comparativa no es con el bloque es con el programa o sea cuando tú emites un lo que nosotros hemos visto es que cuando tú emites un brand new una hora eso da un 30% menos de audiencia que el otro programa y ese 30% menos de audiencia lo malo es que lo dan también los spots que bajan otro 30% con lo cual el ingreso es un 30% por spot pero precisamente al ser los dos comerciales si uno por ser comercial como es el brand new content te está bajando la audiencia el otro que también es comercial te está bajando la audiencia entonces de hecho el contenido como contenido puro es prácticamente el 50% de la hora y el otro 50% entre unas cosas y otras entre autopromos y demás poco más allá 80-20 bueno 12-60 bueno pues eso es lo que quería decir si el bloque a veces sería interesante lo que proponéis muchas veces es que el bloque se cambie por un corto interesante que incluso como decís en Movistar se vende mucho mejor un bloque de 3 minutos un corto de 3 minutos que 3 anuncios de publicidad nosotros tenemos un ejemplo por ejemplo en la temporada pasada teníamos en el intermedio del fútbol teníamos un espacio con un espacio con Mau y si que es cierto que ahí teníamos el ejemplo porque además la temporada empezó sin ese espacio luego lo metimos y es cierto que nosotros redujimos la fuga en 14 puntos desde que se creó ese espacio que era más contenido que publicitario dentro de lo que es el intermedio del fútbol que son 15 minutos de los cuales metes 7-8 de publicidad y efectivamente nosotros contabilizamos que bajaba la fuga a 14 puntos El problema ahí Jesús es lo que decía antes que nosotros como cadena de televisión si esos 3 minutos de brandes sustituyen a 3 minutos de publicidad tendríamos que ingresar por lo menos lo mismo y luego también nos generaría un programa adicional y es que por ejemplo seguro que se querría emitir en prime time y nosotros tenemos que satisfacer también las demandas de nuestros anunciantes de tener un porcentaje de prime time alto para lograr las grandes coberturas si yo le doy 3 minutos de prime time a algún anunciante probablemente deje sin dar un buen servicio a otro de los anunciantes que también me lo requiere y Susana se enfadaría conmigo si le digo que no le puedo dar un 50 que le tengo que dar un 42 y me bajaría el precio el prime time está sobrevalorado efectivamente efectivamente Susana eso es el que por eso no lo pelean todos el prime time en 10 años no hablaremos de él porque el prime time cada uno será de cada uno y ese será su prime time y nosotros así lo vemos y no solamente en nuestros canales ellos lo saben una parte de la audiencia de Antena 3 y de Telecinco viene a través de nuestra de nuestra plataforma y se consume como se consume nuestra plataforma no se consume como se consume en abierto y ese prime time se acabará pues a mí o llegan por la noche o no llegan pues no te llegarán pero bueno yo soy Elizabeth de Reason Why enhorabuena lo primero por este debate por esta tertulia me ha parecido súper interesante por seguir un poco el hilo de lo que estábamos hablando ahora lo que ha quedado claro es que aquí en la mesa hoy hay dos formatos muy diferentes de cadenas de televisión una que se rige totalmente por las audiencias y otra como tú decías Fernando que no está tan ceñida a esa audiencia y que puede tener un poquito más de licencia a la hora de jugar con esos espacios publicitarios no estáis tan supeditados a ese share que en el caso de la 3 Media pues sí que están ahí con la vara todos los días yo os quiero hacer un par de dos preguntas simplemente pero por poner hacerte a ti una en concreto hablabas al principio de que efectivamente vosotros tenéis usuarios una audiencia clientes perdón efectivamente clientes una audiencia como tal que paga por consumir un contenido muchas veces en exclusiva o la mayoría en exclusiva pero por qué entonces en ciertos momentos por ejemplo como la Fórmula 1 metéis esa ventana de publicidad que en los momentos de A3 Media en la sexta y en la A3 tanto se criticaba y cuando llegó ¿se oye? Sí Bueno cuando llegó en este caso a Movistar pues metiste ahí la ventana de publicidad ¿por qué? Bueno vamos a ver nosotros no hemos no hemos yo creo que se ha parado esto ¿no? No sé Nos quieren echar ya Nos quieren echar nosotros no hemos hablado de no meter publicidad nosotros tenemos lo que no hacemos es cortar contenidos lo que no hacemos es cortar series lo que no hacemos es cortar televisión o sea cortar cine perdón los programas de cero sí lo que no hacemos es cortar partidos no cortamos tampoco la Fórmula 1 hay publicidad antes y después pero no hay publicidad en el medio más que alguna sobreimpresión del patrocinador pero nosotros en Movistar tenemos claro que la publicidad es un ingreso más y que es un ingreso importante y que además va en línea con lo que están haciendo el resto de televisiones de pago del mundo o sea Sky factura una barbaridad en publicidad y nosotros es una parte de ingresos que no vamos a perder y que no queremos perder simplemente creemos que la cuidamos mejor lo que digo tenemos 5 minutos de corte en los que se incluyen 2 de autopromo y 3 de publicidad y eso no cortamos series no cortamos no cortamos películas y no cortamos acontecimientos deportivos entonces bueno la publicidad final va antes y después de lo gordo vale y ahora como hemos venido aquí a hablar de branded content también me gustaría que primero Susana como Coca-Cola como anunciante me dijera para ella 3 puntos que tiene que tener el branded content perfecto desde el punto de vista de un anunciante y luego por otro lado me gustaría saber esos 3 puntos de vista esos 3 puntos clave que tiene que tener un buen branded content para que llegue a contenido si lo compren desde el punto de vista de una tele más tradicional por decirlo de algún modo como es el grupo A3 Media y Movistar Yo te lo resumo en un punto Sí Os voy a pedir mucha concreción porque creo que había alguna pregunta más ¿verdad? Perdón me he colado Yo te lo resumo en un punto y es que se emitiera si no hubieran una marca detrás que Cadena te lo compra como si no hubiera una marca detrás simplemente eso Susana Qué difícil porque depende del proyecto pero es cierto que un branded content perfecto o un formato no convencional perfecto llevándolo a eso para una marca debe cumplir evidentemente el objetivo del proyecto que tienes entre manos que busque ser compartido o sea que la gente quiera hablar de él y contárselo a los demás y ser comentado y que que genere esa necesidad de volver a verlo que eso en un momento dado te da esa recurrencia y garantiza hay hueco en televisión pero para nosotros también o sea para los anunciantes creo que que también sería un buen un objetivo fantástico o una realidad o una necesidad a la hora de hacer un branded content que las cadenas lo percibieran como si no hubiera una marca detrás y que digan yo esto te lo pongo en parrilla hay una marca no hay una marca porque este me mola pero eso no ocurre Javier yo lo he visto una vez con la de Campofrío que nos decía el de contenido quiero ese formato sea lo que sea bueno pues entonces hay camino hay camino pero es cierto que cuando una marca está detrás de un contenido se mira de otra manera es que hay otros condicionantes se mira de otra manera incluso antes de entender y de conocer ese contenido eso mira te lo voy a reconocer y eso es una barrera pero importantísima para el propio formato en sí sí pero porque al final dicen ostras esto si si lo cambio de par o sea cuando un tío de contenidos tiene un formato suyo tiene una libertad absoluta para hacer lo que quiera cuando es un formato una marca ya tiene que compartirlo con la marca con los de comercial ostras entonces si movemos esto puede tener estas consecuencias pues hombre se mira de otra manera pero no es insalvable ni mucho menos de hecho yo tenía aquí apuntado los grandes content que hemos hecho y pues habremos hecho 100 te has traído gráficos a los debates como Rajoy Javier es que confío tampoco en mi memoria ya pues habremos hecho sí 50, 60, 70 100 no pero 50, 60, 60 sí o sea que se pueden hacer pero de estos que diga yo te lo compro ya mismo trae pocos ¿más preguntas? he visto más manos antes alguien se ha rajado oye yo sigo ¿eh? lo digo así no ya ya vamos hay que identificarse Javier Méndez de Globo Media yo estaba un poco con Oreste no sé si por qué venimos de la clave es que los cuatro agentes que a lo mejor aquí lo que falta es un cuarto agente es la agencia de medios que estuvieran sentados en la mesa entonces la pregunta es yo si estuviera ahí tengo la reflexión pero hay que lanzar preguntas ¿quién tiene que plantear el brand content? porque la cadena muchas veces hemos ido con un proyecto y te dice el de contenidos me gusta pero que venga con bicho no será la primera vez que no lo dice ni la última entonces la productora va al bicho al bicho a Coca-Cola y entonces nos recibe con nos recibe con a ver qué me trae este porque nosotros vamos con los costes de producción y ella sabe que la cadena le va a pedir otro plus a eso si es al contrario es decir vamos la productora con la marca la cadena también a lo mejor dice uy esto no me encaja y si es al contrario nos sentimos excluidos que era un poco lo que comentabas al principio ha pasado que hasta la agencia te dice yo creo que para este proyecto deberías ir primero a contenidos y luego ya voy y se lo cuenta al cliente y le digo no no si voy a algún sitio tengo que ir ya con algo pero también por ser realistas si te dicen que vaya con bicho es que no es lo tengo que emitir o me muero cierto claro pero la productora para la productora lo más cómodo claro pero nosotros productoras tradicionales lo que nos interesa es que no lo compre la cadena a mí si la marca no entra pues mejor anda mira que bueno no 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 eres un mal necesario hay que matizar porque solo falta que me tiran la financiación para la siguiente hay que matizar simplemente otro punto hablando de los de quien tiene que plantear y la mesa a lo mejor algo que ha apuntado Susana yo soy contrario un poco a todos los términos estos de Branconte pero el otro término que hablaba ella trasmedia a lo mejor el secreto es que la cadena sea una de las patitas de ese proyecto y tocar todas las demás entonces ahí abaratamos porque al final a nosotros el operador de cámara de cámara del operador sí el operador de cámara va a cobrar lo mismo si es para un de X o para una antena 3 ¿cuál era la pregunta? ¿quién tiene que plantear el Branconte? yo eso no lo sé pero sí que es cierto pero ya te cuento mi libro no, no, no de verdad voy a decir que por una vez no, es coña estoy de acuerdo con Javier cuando te dice contenidos que venga con bichos que no verdaderamente no le interesa del todo y ahí también enlazo con lo que decía Susana antes y efectivamente creo que el siguiente paso es esa coproducción que oye que venga con bicho pero que hagamos la coproducción porque al final te dicen que venga con bicho pero quieren que el bicho lo pague todo y eso es porque efectivamente tanto no te gusta o sea que eso es así ¿y quién tiene que decirlo? no tengo ni idea si todos fuéramos si todos fuéramos legales y digo todos pues quizá deberíamos ir todos de la mano a Susana y contárselo como hemos ido hoy ahora este sí yo a contarle fama pero 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 no lo sé la verdad es que es una pregunta complicada ¿dónde nacen las propuestas que vosotros lleváis a cabo? pues nacen en mesas de trabajo y yo vuelvo a recuperar la palabra que os he lanzado antes que se llama integración da igual de dónde venga la idea si la idea es buena se lleva a cabo y si el formato surge de una agencia creativa o de una agencia de medios o de una propia tele o del equipo de trabajo o sea Coca-Cola Music Spillian surge de un equipo de trabajo en conjunto con la cadena más allá de las agencias todo depende todo depende del proceso de trabajo y de la forma de creación al final de todo un proyecto y y no importa de dónde venga o sea al final si responde a lo que la marca necesita y hay un entendimiento entre los intereses de la cadena a la hora de emitir o del canal más allá o sea del canal de distribución más allá de que sea tele o no o sea esto vale para cualquier soporte al final da igual quien lo proponga el tema es abrazar el proyecto y y y hacerlo realidad y y hacerlo grande y darle un papel importante dentro de de la estrategia pero no tiene que haber nadie concreto no 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 cuando algo viene predeterminado o sea es mucho más fácil que un contenido que tenga integración en otro contenido que ya existe o el contenido de una marca integrado dentro de algo que ya existe es mucho más fácil que venga o bien de la tele o bien de la productora o sea yo creo que realmente cuando haces algo ad hoc con un briefing y termina resultando ser un formato de branded content sale de una mesa de trabajo más allá de quien esté sentado en esa mesa sí pero sí que es verdad que al final la cadena y el cliente son los dos puntos clave de que tenga éxito bueno pero ahí es donde está la D de las decisiones económicas ahí está sí pero eso es distinto es distinto de dónde está la D a la hora de llevarlo a cabo claro pero quién tiene que proponerlo es una mesa de trabajo integrada igual que ha dicho Javier que tiene 50 proyectos hay que ha sacado ya adelante yo desde diciembre tengo 10 de branded content que no he sacado ninguno adelante no 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 vengo aquí a llorar a mí no me ha contado ni uno no ah bueno sí te he contado no pero sí que es verdad que al final por H o por B la agencia creativa no lo ve o el cliente no acaba de tal o yo le he pedido mucho dinero o sea qué decir hay diferentes casuísticas solo el dinero me suena hay diferentes casuísticas por las cuales al final no sale pero yo creo que el mercado está activo y que el mercado está pidiendo branded content sinceramente bueno si yo recibo 10 propuestas que no recibe que no recibe una cadena que buen modo de como se nota el callo que tienes de tele buen modo de terminar en el centro álgido el mercado de manda vamos a cerrarlo aquí si os parece nos hemos pasado ya 5 minutitos en relación al tiempo previsto la premisa de arranque era preguntarnos todos de forma retórica si esto del branded content en televisión está pasado de moda y bueno hemos visto que me ha apuntado que Javier decía que es fácil hacerlo pero difícil llevarlo a los mejores horarios es verdad que han surgido en distintos puntos de la mesa que hay intereses contrapuestos que por ejemplo una televisión como Movistar Plus lo vive de forma muy diferente a una gran televisión generalista hemos hablado también de una gran inseguridad legal que todavía hace esto un poco más difícil y a pesar de todo pues yo creo que la moraleja sería un poco como decía el insigne político español estamos trabajando en ello así que es un work in progress muchas gracias a los cuatro Orestes Fernando Susana Javier no solo por el gran conocimiento que habéis compartido y aquí sino además por tener la transparencia de hablar de temas delicados bueno pues con un sentido muy abierto y hasta con mucha gracia yo creo muchas gracias 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 a vosotros gracias